muy buena gente como les va tenemos la tercera y última parte del gameplay del touhou 6 entonces seguimos ya estamos en el nivel final con una música muy linda y en este nivel ya te recontra cagan a palos es verdaderamente jodido y ya de entrada te entran a cagar a tiro los simples enemigos así que ya es jodido el nivel muy jodido pero bueno vamos a ver cómo hacemos para arreglarnos y pasar este último nivel tan solo con dos días y ver si conseguimos alguna por el camino pero bueno nuevamente estoy solo tranqui sin invitados como a mí me gusta solito nada y bueno es temprano acá aparece sakuya de nuevo como le gusta romper las bolas pero yo como ariza le voy a demostrar que tengo más culo que eso y si acá ya te voy a cagar tiro pero acá además que nada lo que asusta es la velocidad de la cantidad de tiros más o menos se esquiva pero a esta parte ya no acá ya me cuesta tres huevos y enboqué la bomba justito que no me cae bueno conseguimos otra bomba después me di cuenta que si me voy hasta arriba de todo todos los ítems vienen hacia a mí pero bueno y entonces ya llegamos a una luna roja donde la viste roja hijo de puta pero bueno y acá tenemos al jefe final si todo la 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 y acá se arma la podrilla y el tema que tiene es re tétrico me encanta después medio como que se pone muy tranquilito viste me hizo gustado que sea más de 10 horas en estos momentos no la puedo escuchar no sé para qué utilo una bomba creo que lo podía esquivar pero bueno no me quiero arriesgar porque es jodido el ataque siguiente parte este ataque me encanta o sea me encanta el diseño del ataque pero en si es muy hijo de puta y encima yo ahora estoy ganando bastante bien con el trabajo de las cajitas voy a empezar a hacer unos gastos poderosos casi me la moca me parece así me voy a empezar a comprar algunos juegos ahí por mercado de la mierda como esa fe por mercado libre no pero la cosa que los ataques siguen y me sigue cargando tiro no me quiero desnigar a esquivar eso porque es muy jodido encima la hija de puta tiene cuatro gajas de vida aunque ya está hasta por la segunda recién bueno este ataque no te puedo creer me molí de la forma más pelotuda es el ataque más fácil me molí en el primero que pajero de mierda una vida totalmente al pedo concha tormana de siria familia este ataque también me cuesta tres huevos prácticamente todos los ataques de esta conchuda me cuesta excepto el anterior que bueno con el que menos me costó me morí con un pelotudo vaya forma de morir la puta madre pero bueno bien le quedan dos barras de vida la parte mía jodida dice que es jodida es jodida a ver pero más o menos esquiva si lo aprendes acaba rápido pero medianamente se esquiva estoy re malo con la narración no se me ocurre mucho que decir creo que antes tenía mejores cosas para decir ahora más bien para que termine este tiempo y no sé con cuál voy a decir tal vez con el metal 5 al final pasa bien lo tengo que grabar todavía tengo el spawn que queda ahí recolgado el cómic zoom mierda casi me la pone de nuevo 2x7 también lo voy a poner para hacer y algún que otro y la concha de los y la idea es usar la bomba para cuando estés por morir tengo que usarla muy bien y no tener miedo de usarla encima la vida le baja bastante lento esta conchuda mierda y el suspenso que tenía en ese momento a la hora de pelear era tremendo tenía un miedo bárbaro igual la última vez que lo pase así sin perdón continúe también me quedé ahí pero bueno puedo batallarla puedo lograrlo puedo lograrlo damos mierda a la concha a tomar de esa misión hasta la bomba nuevo bueno sin una vida sin bombas solo soy yo y mi habilidad vosotros ya se está por morir y murió como se hace esto es tener la peluda entonces acá podemos y bueno podemos ver que acá dice que sol finalmente volvió a nuestras vacaciones el área alzó se alzó se calla esto es interesante porque es grueso yo leo el bit de la computadora pero que la rapida pasa ehh tu no yo no no puedo entrar a leer libros porque perpensión del quake es ilegal ehh no leí que a repelo tu bueno la regular visión nos sirve de someter al té no puedo leer bien la concha pero únicamente es delicioso en acá en alow los libros ar vi no sé qué vos me haces en la actualidad y lees puta madre no veo la palabra ehh Sakuya que carajo se va acá ehh i am señora white ehh si es mister acá bueno ehh al adiós cada levantarte la propiedad pedazo de conchuga ehh por supuesto i am pussy i am going ehh ehh blanco de la casa iu le lavar leave lavar lavar por favor ehh el parásito de mistress es un ehh 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 no te preocupes ehh ehh allá allá after ehh 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 ah si hay una linda rata ok ehh ehh yo matar rata pero no matar ratas acá ehh pero ehh ehh vale si ya dice viste ah claro no me rompan los huecos ehh 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 por favor ehh no te preocupes ehh la rata esta viva pero no quería que la maten ehh pero meo acá ehh la fantástica mansión ehh 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 bueno me cago un poco porque no llegaba a leer bien las letras puesto que estaba medio jodido la lectura así que bueno ehh entonces acá finalmente podemos ver el final lo cual lo estoy pasando medio rápido porque quien carajo quiere ver los subtítulos va igual no es mucho porque lo hizo una sola persona viste todo zoom 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 quien te pario ah bueno todo presión y yo hay que ir a mi a retro control y bueno entonces acá ya con poniendo los iniciales de tute que no entra tute heavy así que solo le pongo tute y entonces ahí tenemos el puntaje es normal al 100% ehh 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 si no se ha continuado perdí 10 veces usé 22 bombas ehh capturé 7 spell cards y eso y acá le pongo que soy repijudo ehh 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 que carajo estoy haciendo ehh 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 che no donde estoy carajo bueno fue entonces me voy despidiendo gente acá lo despido con un puto ah no pijudo digo jeje así que espero que les haya gustado este gameplay un continuo clear no habrá sido como el mejor pero fue algo así que gente hasta luego